Producciones Rebelde presenta Contra Oculto y su norteño banda Es bonita de todas Granillo de Fuego Torneo de Ganaderos de la Región Rancho San Miguel Rancho Los Elegidos Rancho El Encanto Rancho Guadalupano Rancho Los Dos Amigos Y Rancho RJ Ya lo sabes Gran cierre de feria en Guaxepec Este jueves 4 de agosto No te lo puedes perder Somos los amigos de la imparable La de Morelos Y queremos invitarlos a este 4 de agosto Allá por Guaxepec Gran cierre de feria y agarrón de banda Chicado, Morelos y Morelos Saludos y nos vemos este 4 de agosto En Guaxepec Hola que tal amigos Somos Oculto y su norteño banda Y queremos hacerle la cordial invitación para este jueves 4 de agosto Nos vamos a presentar allá en Guaxepec Nos vamos a presentar con la banda Con el norteño Invitan, invitan la mayordomía Así que no se les olvide Nos vemos allá este jueves 4 de agosto Así que allá nos vemos Producciones Rebelde Presenta